Encuentro puras sorpresas, puras cosas que ya saben ustedes, de verdad, porque resulta ser de manera tal ¡Eso! Que ahora resulta que a Xochitl Galvez no le importan las encuestas, claro, como va perdiendo, si fuera ella arriba, diría ¡No! Hay que crear las encuestas, pero como va perdiendo, ¿no? Dice que no cree las encuestas. Es como esa mamá que cuando su hijo reprueba los exámenes, dice A mí los exámenes no me importan, yo quiero que mi hijo aprenda, pero los exámenes no me importan Pues si la escuela y las reglas se rigen a través de los exámenes, las encuestas también nos dicen por dónde va la cosa, de qué lado masca la iguana Así que, Xochitl, no digas esas cosas porque te dejan mal parada Es que va perdiendo, jefe, como va perdiendo, dice, no me importa, no me importa, no me importa, tú come caca con tu tía, no sé qué Con tu hermana la gordota Por eso, y entonces, lejos de que esté divertido, la van dejando mal parada, como la van dejando mal parada que embarra sus chicles en cualquier lado Como la van dejando mal parada que dicen que Tijuana está bien feo Como la van dejando mal parada que le hacen unos vasos de Starbucks con su nombre y resulta que son fake Y que Starbucks dijo que en él, sacó un comunicado oficial y dijo, yo me deslindo, ve eso, sale presumiendo su camión Este, que es que va, o sea, va El Xochibus, vio el Xochibus, eso es carísimo Ya quisiera yo vivir en ese camión para siempre, para toda mi vida Para hacer las higieras, jefe Qué bárbaro Sí, nosotros que sabemos de eso, ese Xochibus sale en una lana, jefe Qué barbaridad Esa se iba a regresar el avión presidencial Ah, ya la vi, eh, ya la vi Oye, y luego, y luego me gusta muchísimo que dicen que hay paz y armonía entre todos los que se juntaron La gente del PRI, del PAN, del PRD El otro día, no iba caminando la Xochibus y el coordinador de la Xochibus con el coordinador de Alito A puro pinche cabezazo Sí, ni se llevan bien Ve el polo, 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 mira, polo, polo, vea Para que vean, mira, ¿qué, qué, qué, qué? Toma la barra Entre ellos se andan dando de cabezazos Yo no entiendo nada, de verdad Está mal parada, como, como usted, jefe Aquí tenemos una edición, una recopilación del chicle pegador ¿Recuerdas este video de Xochitl Galvez? ¡Sí, ¿a qué es eso? Pues la candidata lo volvió a hacer Es que los dejan todos lados Sí, los dejan todos lados Sí, la verdad es que sí ¡SUShistoria! ¡No! ¡No! ¡